Esto no lo he hecho a propósito. Ha sido casualidad que me he juntado con estas cuatro bicicletas de cuatro marcas diferentes, de cuatro tipos de disciplinas diferentes. Aprovechando esta circunstancia he pensado por qué no hacemos una comparativa entre todas ellas. Pero no una típica comparativa entre diferentes tipos de bicicletas, sino pensando únicamente en cada uno de estos aparatos como una herramienta de entrenamiento. ¿Cuál de ellas sería la que nos daría la preparación física global más óptima? Para poder elaborar este pequeño estudio casero voy a tener en consideración cinco puntos que considero esenciales para obtener una conclusión interesante. Tres de ellos están relacionados con la condición física, capacidad aeróbica, anaeróbica y fuerza. Luego tendríamos un apartado de coordinación y por último algo que tiene que ver con la posibilidad de poder entrenar con la bicicleta en la mayoría de terrenos posibles que tengamos cerca de nuestro entorno, que tendría que ver con la adaptabilidad a diferentes terrenos. Dejadme hacer un pequeño asterisco en los tres puntos relacionados con la condición física. Realmente todos los modelos de bicicleta que vamos a enseñar en el vídeo se podría trabajar tanto la fuerza como la capacidad aeróbica y la capacidad anaeróbica. Pero lo que vamos a tener aquí en consideración es la facilidad que nos ofrece cada uno de esos modelos para poder trabajar cada una de esas áreas. Su geometría, su peso, su índice de rodadura nos va a favorecer poder trabajar mejor cada uno de esos puntos o no. Las bicicletas de carretera en ruta como esta suelen tener una construcción muy ligera, materiales de aluminio o carbono como es el caso, aquí tenemos una de apenas 7 kilos. Son bicicletas muy reactivas con una geometría pensada sobre todo para escalar y ser cómodas llaneando, con un manillar muy estrecho, como podéis ver aquí la maniobrabilidad no cuenta mucho y unos neumáticos muy estrechitos que van a permitirnos estar durante horas y horas encima de la bicicleta haciendo unas velocidades medias muy altas ya que el índice de rozamiento con el asfalto es ínfimo. Dado que las vamos a utilizar por una superficie tan lisa como es el asfalto que vamos a tener poco índice de rozamiento y que las bicicletas son muy ligeras vamos a necesitar un desarrollo muy grande. Como podéis ver platos muy grandes, piñones pequeños para poder movernos a altas velocidades. Este tipo de bicicletas nos va a permitir llevar al máximo todas las variables de entrenamiento anaeróbico, aeróbico. Es cierto que a nivel de fuerza no va a ser la bicicleta con la que mayor rendimiento de fuerza vayamos a sacar ya que son muy ligeras y el terreno en el que vamos a utilizarlas pues no requiere de unos niveles de fuerza altísimos. La coordinación va a ser mínima ya que prácticamente vamos a estar todo el rato trabajando en dos posiciones pasando de la posición sentada a la posición levantado y poco más. Por último la adaptabilidad a diferentes terrenos es mínima ya que siempre vamos a tener la necesidad de estar rodando encima de asfalto. Las mountain bikes específicas para pruebas de rally maratón suelen ser las bicicletas de montaña más ligeras que podemos encontrar. En este caso tenemos esta doble suspensión con apenas 10 kilos. Pueden ser que vengan montadas tanto en aluminio como en titanio como en carbono. Puede ser que tengan solo amortiguación delantera o en este caso como podéis ver dos amortiguadores uno delante uno detrás que suelen andar entre los 80 y como máximo los 120 milímetros de recorrido tanto delante como detrás. Algo bastante usual a partir de ahora mismo ya son las tijas telescópicas que vienen heredadas un poquito del mundo del enduro para también ayudarnos a tener una mejor posición y a maniobrar mejor sobre la bicicleta especialmente en las bajadas. Manillares cada vez más anchos como podéis ver cada vez se tiene tendencia a ir hacia un manillar más parecido a un enduro de manera que la maniobrabilidad también cada vez más va teniendo más importancia. Temporada tras temporada llevan desarrollos más potentes estamos alcanzando ya la normalidad en el monoplato de 34 dientes y una piñonera de 12 velocidades con el piñón más grande de 50 dientes en algunos casos incluso 52 también y son sobre todo bicicletas que están pensadas tienen una geometría muy potente a nivel de escalada son cómodas para llanear pero sobre todo están pensadas para sacar el máximo rendimiento subiendo y últimamente gracias a las suspensiones y a la tija telescópica pues cada vez son más potentes bajando también esto quiere decir que vamos a poder entrenar muy bien toda la zona aeróbica por supuesto la anaeróbica también haciendo series en cualquier tipo de recorrido de terreno de sustrato a nivel de coordinación quizá no estemos al nivel altísimo que vamos a tener o vamos a requerir en el enduro pero sí que vamos a tener un nivel de coordinación muy muy alto no sólo en bajada también en zonas muy técnicas de subida en donde va a ser muy importante saber darle tracción a la rueda trasera estas bicicletas nos van a exigir un coeficiente de fuerza muy muy elevado ya que vamos a tener que afrontar subidas con porcentajes de incluso el 35 por ciento de desnivel cosa que en carretera suele ser muy pero que muy complicado de encontrar y por último la adaptabilidad a cualquier medio es cierto que es una mountain bike en montaña no se nos va a resistir prácticamente ningún terreno en asfalto podemos llegar a entrenar con ella sobre todo utilizando el bloqueo de las amortiguaciones pero es cierto que se nos va a quedar algo limitada sobre todo cuando estemos llaneando a nivel de desarrollo con el mono plato las bicicletas de enduro son mountain bikes bastante pesadas suelen estar siempre entre los 11 y los 15 kilos con amortiguaciones tanto delante como detrás que suelen andar entre los 140 y 180 milímetros de recorrido normalmente también llevan tija telescópica para poder apoyar bien todo el peso hacia atrás en las bajadas y es que estas bicicletas tienen un compromiso entre geometría de subida y bajada claramente diferenciado y destacado hacia la bajada están pensadas para pedalear para realmente poder desplazarse con ellas pero tienen un rendimiento mucho más pensado para bajar como podéis ver tienen manillares enormes ya que vamos a estar maniobrando en bajadas muy técnicas en donde se va a requerir como os digo de un manillar bastante grande una potencia normalmente tirando a corta para tener mucho control sobre el giro de la rueda delantera debido al gran peso de estas bicicletas suelen venir con desarrollos muy cortos en este caso tenemos un mono plato de tan sólo 28 dientes tiene una pinta muy pequeñita desde aquí y un cassette de 12 velocidades como podéis ver con una piñonera grande de 50 dientes debido a su peso su geometría y su desarrollo no son bicicletas que están pesadas para llanear por tanto no va a ser un tipo de bicicleta al que podamos entrenar especialmente la capacidad aeróbica sí que es cierto que la capacidad aeróbica y sobre todo la fuerza la vamos a poder explotar al máximo tanto en subidas como sobre todo sobre todo en bajadas donde nos va a requerir explosividad a la hora de coger ciertos trazados y sobre todo pedalear muy fuerte para sprintar salir rápido de las curvas y volver a enlazar con otros segmentos de la bajada a nivel de coordinación es probablemente de toda la comparativa la bicicleta que más nos va a exprimir dado que vamos a tener que pasar por lugares muy muy técnicos así que nos va a requerir un nivel técnico y coordinativo muy alto y por último la capacidad de adaptación pues es cierto que es una monta un bike y que se puede ir con ella por todas partes pero como os digo su geometría nos limita a prácticamente lugares de montaña con grandes descensos y alguna que otra subida las bicicletas de gravel suelen ser el punto intermedio entre la montaña y la carretera como podéis ver suelen montar cuadros parecidos a las bicicletas de carretera tanto aluminio en carbono como en este caso titanio suelen ser bicicletas también bastante ligeras pueden andar entre los 7 y los 11 kilos aproximadamente y en este caso sí que puede ser que encontréis manillares modificados o más anchos ya que la incursión en la montaña va a requerir la diferencia de la carretera una maniobrabilidad un poco más alta neumáticos podéis encontrar de todo tipo en este caso lleva a esta bicicleta unos neumáticos bastante extremos de gravel directamente de montaña de mountain bike pero podéis encontrar normalmente neumáticos mixtos para los dos tipos de superficie tanto asfalto como tierra luego a nivel de desarrollos vais a llevar unos desarrollos normalmente intermedios entre carretera y montaña platos más similares a carretera piñoneras más similares a montaña para poder afrontar tanto las subidas como las bajadas con garantías con este tipo de bicicletas tenemos una capacidad adaptación a casi cualquier tipo de zona de entrenamiento senderos pistas forestales caminos en la montaña no se nos escapa nada y luego son unas bicicletas que en asfalto en carretera en la mayoría de los casos nos permiten hacer entrenamientos prácticamente igual que si tuviésemos una bicicleta específica de ruta podríamos trabajar perfectamente cualquier tipo de ejercicio aeróbico tanto en llano como en subida en cualquier tipo de terreno no sería un problema para nada trabajar entrenamientos series anaeróbicos también en cualquier tipo de circunstancia los mismos que podríamos hacer con una mountain bike o con una específica de carretera en ambos territorios luego a nivel de coordinación estaríamos en un punto intermedio entre la mountain bike de rally y la específica de carretera por último la fuerza la estaríamos trabajando un puntito más que en carretera ya que en montaña es muy probable que encontremos desniveles positivos mucho más fuertes que los que encontramos en el asfalto y llevaremos unos desarrollos que nos obligan a tener mucha potencia las piernas pues aquí tenemos los resultados entonces qué tipo de bicicleta sería el que nos daría más facilidad para conseguir una condición física global pues bien yo creo que la cosa está bastante empatada entre la mountain bike de rally y la de gravel pero hay un pequeño punto que puede ser que se desempate y se acabe decantando hacia la de gravel porque en el gravel tenemos hasta tres puntos tres extremos positivos en cuanto adaptabilidad capacidad aeróbica y anaeróbica en el caso de la mountain bike sólo tendríamos dos que sería capacidad aeróbica y anaeróbica se quedaría un poco por detrás en adaptabilidad en coordinación superaría a la gravel y a nivel de fuerza las dos seguramente estarían a un nivel muy parecido ya ha llegado el momento de que vosotros dejéis vuestra opinión sobre el estudio estos cuatro tipos de bicicletas aquí abajo en el área de comentarios además voy a pedir que si todavía no estáis suscritos al canal le des al botón rojo ya la campanita y por último que le paséis este vídeo por whatsapp por facebook como quedáis a vuestros amigos ciclistas para que puedan dar su opinión también chicos sed muy felices y nos vemos por aquí en futuros vídeos chao chao